25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, sabes Están enamorados, bailando un pico bajo la lluvia Están enamorados, pegarle mordiscos a la luna Están enamorados, tal vez, lo que siento Si no me das un pico, lloro como pico, estoy grande, no chico Si no me entiendes fácil, no te explico, que soy pobre, soy rico Por culpa de tus besos, la hora tan pico Oye Na 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 na, le doly pole Si me das un besito ti quiero Na 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 na, le doly pole Si no, pues te espero Tú eres mi reina, sólo para mí, tú eres una diosa, sólo para mí, tú eres mi princesa, sólo para mí, es la pura abuesa. Estar enamorado es, bailar contigo bajo la lluvia, estar enamorado es, pegarle mordiscos a la linda. Estar enamorado es, tal vez, lo que siento. No vale la pena, un besito apenas, cuando de tu boca quiero besos por docena, si no me da ni uno, quedo como una menpena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena, juntitos los dos, alalalalalón, haciendo el amor, alalalalalón, es lo que quiero yo, alalalalalón. No juro por Dios. Tú eres mi reina, sólo para mí, tú eres una diosa, sólo para mí, tú eres mi princesa, sólo para mí, es la pura abuesa. ¡A lunáticos! Veinticinco horas al día, ocho días a la semana, despertar por la mañana y búscate bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento, seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, sabes, es tan enamorado, es... Golpe a golpe, golpe a golpe, es tan enamorado, es... Más lunáticos, más lunáticos, oye, pequeño Juan y Mr. Day, pequeño Juan y Mr. Day, Alexander DJ, D-D-DJ, Palma Productions, más lunáticos. Ahora sabes por qué me tienes en la luna. Palma Productions.